El mara que roba El mara que roba El mara que roba Pregonando por esas calles Entre el bullicio de la ciudad El mara que roba El mara que roba Alegrando con sus maracas El dulce acento de su cantar El mara que roba El mara que roba A llamada de encantadora Llena de sueños y de emoción Entra la brisa muy curadora Que oye el eco de su freco El maraquero El maraquero El maraquero Cantando noche y día El maraquero Ese maraquero Con su maraca Va dando la alegría Porque con ella Cual la risa loca En una boca de mujer sensual El maraquero Ese maraquero Va con su maraca Cantando sin cesar Maraca 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 El maraquero Se va Se va Maraca 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 El maraquero Se va Se va